Hay amores en la vida que no se pueden comprar Hay amores en la vida que no se pueden comprar Y hay amores callejeros que son buenos de verdad Hay amores que son profundos de esos que saben matar Y hay amores callejeros que son buenos de verdad Hay amores que son profundos de esos que saben matar Amores, lo que yo quiero, amores, lo que yo doy Amores, lo que yo busco, amores, en el corazón Amores, lo que yo quiero, amores, lo que yo quiero Amores, lo que yo quiero, amores, en mi corazón Amores, ¿dónde están esos amores? Señores, los quiero callejeros y fracos con mis flores Aunque rompan corazones, sin razones Por ello es mi criado, aunque me descontroles Yo busco ese cariño, más yoño que un niño Y hasta que no lo tenga, no duermo tranquilo Y sigo con mi ranking, andy, andy, esos papisantos son los famos Amores, lo que yo quiero, amores, lo que yo doy, bebé Amores, lo que yo busco, amores, para mi corazón, mamita Amores, hay que llorar, amores, a veces hay que llorar, bebé Amores, hay que sufrir, amores, para aprender a amar, mamita Amores, en el mundo hay mucha, amores, hay mucha falsedad Amores, yo busco un amor sincero, amores, no puedo de verdad Amores, si tú me quieres, amores, no lo pienses más Amores, yo necesito amor, amores, amores Amores, yo necesito amor, amores Amores, yo necesito amor, amores, yo necesito amor 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 Amores, yo necesito amor